Con el objetivo de eficientar procesos democráticos más transparentes en Honduras, analistas sugieren a partidos políticos continuar con negociaciones políticas maduras, tal y como sucedió con la elección de la Corte Suprema de Justicia, para que el país cuente con la segunda vuelta electoral, que desde ya puede irse socializando y discutiendo en el Congreso Nacional. Las grandes decisiones que se van a tomar en el país, como esta que se dio, solo son posibles a través de acuerdos multipartidarios. Es la única manera. Yo estoy a favor de la segunda vuelta. Creo que es necesario para las reformas electorales políticas, pero requieren los consensos políticos. Y yo creo que si hay algo bueno, positivo, digamos, que se logró ahora, es que al menos se lograron unos acuerdos multipartidarios que permitieron eso. Todo no es perfecto, por supuesto, ¿verdad? Pero lo importante es que debemos ir. La democracia al final es la negociación y los consensos. Del mismo modo, Julio Navarro enfatizó que las reformas electorales en Honduras se lograrán siempre y cuando haya voluntad política por parte de los institutos políticos con mayor fuerza en el país para llegar a decisiones determinantes en Honduras. Nosotros necesitamos pactar y pactos con todas las fuerzas políticas a largo y mediano plazo. Porque en América Latina hay una muestra hoy en día que los procesos de cambio son cíclicos. O sea, que hoy tiene usted uniformado América del Sur con gobiernos progresistas. ¿Y de dónde venimos? De gobiernos no progresistas. Entonces, los cambios que se dan tienen que ver con las nuevas generaciones de votantes que hoy aparecen. Entonces, los políticos deben de construir pactos de entendimiento que traspasen lo que dura un gobierno como tal. Para evitar la llegada de la presidencia de políticos que en la elección no superan el 51% del total de los votos, la mayoría de países de Latinoamérica han establecido como medida la segunda vuelta electoral o balotaje. Solo apenas seis países, algunos con constantes síntomas de dictaduras, han preferido mantener su sistema electoral basado en la elección por simple mayoría. Honduras está entre sus pocos países del continente donde una clase política muy calculadora muestra resistencia a la modernización de los procesos electorales porque significa arriesgar el poder obtenido a base de todo tipo de triquiñuelas y manipulaciones y respetando la voluntad de los electores y poniendo en riesgo la frágil democracia para evitar que Honduras siga siendo gobernado por mandatarios que no gozan de respaldo de la mayoría. Actualmente varios sectores de la sociedad exigen la aprobación de una serie de reformas políticas en las cuales se incluye la segunda vuelta electoral. En cámara y edición Franklin Amaya para Centro de Noticias BOTV les informó Mariela Flores.